Había una vez una mujer que quería comprarse un traje bien lindo porque iba para una boda y quería comprarse un traje de esos de gala y la mujer era una mujer espampanante y de esas bien bonita entonces cogió y se fue para una boutique de esas de las que venden trajes y allá fue y cogió un traje de los más caros que habían, bello, precioso, con brillo todas esas cosas que compra las mujeres y vino y se lo puso cuando se lo puso en el vestidor se miró en el espejo y dijo yo no sé si está muy escotado o no está muy escotado y dijo pero si le pregunto a las bichas estas que están aquí solo por venderme no me van a decir que no y se salió del vestidor y había un jibarito de yabucoa y ella le dijo señor usted me hace un favor y él le dijo claro que sí señorita dígame y ella le dijo dígame usted si este traje está muy escotado o no y él le dijo bueno todo depende y ella le dijo que depende y de que depende y él le dijo usted tiene pelo en el pecho y ella le dijo no no yo no tengo pelo en el pecho y él le dijo pues entonces está muy escotado había una vez un loco que vivía en Ponce y se levantaba todas las mañanas con un saco de sal a llegar sal por toda la calle del pueblo llegaba hasta el parque de bomba la gente como ya sabía que era loco lo dejaban pero un día vino un tipo que estaba allí que era turista y le dijo mire señor usted está loco y él le dijo loco no porque usted dice el otro le dice para qué demonio usted está llegando sal si aquí no cae nieve y él le dice no no cae nieve yo sé que no pero esta sal yo la riesgo aquí para que no vengan los cocodrilos y el otro le dijo pero aquí no hay cocodrilo tampoco y él le dijo claro no hay cocodrilo yo quiero usar todas las mañanas había una vez dos locos en el manicomio que estaban hablando de los planes futuros que tenían para cuando salieran de allí y como estaban locos uno le dijo al otro yo estoy ya juntando chavos desde que estoy aquí y el otro le dijo tienes mucho guardado tienes mucho le dijo tengo ahí como unos 5 o 6 mil pesos y que te vas a comprar y el otro le dijo yo pienso comprarme una motora de esas bien lindas que son de las que cogen mucho y tú que te vas a comprar y el otro le dijo bueno yo tengo unos chavitos guardados ahí unos 3 o 4 mil pesos también pero los tengo guardados para comprarme una vaca y el otro le dijo una vaca le dijo tienes que tener cuidado tienes que tener cuidado porque todo el mundo se va a burlar de ti te van a montar un clase de vacilón tremendo y el otro le dijo porque y él le dijo pues cuando te vean todo el mundo montado en la vaca y el otro le dijo pues que me vacilen si quieren pero no te crees que a ti te van a dejar quieto cuando te vean ordeñando la motora y él lo dijo a la vaca y él lo dijo y él lo dijo